El salón de clases de una escuela en Chenanó sirvió de refugio a mujeres y niñas y niños indígenas del Centro Sanembolón, que fueron atacados por un grupo armado, presuntamente simpatizante de los hernera. Los de Fracción Sanembolón están atacando a los del Centro Sanembolón, municipio de Chenanó, donde llegaron a disparar en varios domicilios, en el domicilio de un comité de la escuela de dicha localidad. Están disparando ahí, en donde llegaron a atacar la gente, que no está con ningún grupo, que esa gente han estado sufriendo por las manos de los de Fracción Sanembolón, que están aliados con José Guadalupe Abarquereda y con Rubén Heredama. El conflicto en esta parte de Chiapas, entre Chenanó y Panteló, no ha cesado. El problema radica en el control de la zona que tenían los herreras hasta el 2021, cuando apareció el grupo de autodefensa El Machete. Es preocupante sobre todo lo que se está pasando ahí, no sé lo que llega a pasar. La verdad no ha habido pérdidas humanas, pero también la intimidación y el disparo contra los domicilios del Centro Sanembolón, pues sí es intimidando, sino que ha atentado contra su vida, atentaron contra su vida a los pobladores. En fotografías, se muestra cómo han quedado las casas por los disparos, que de acuerdo con los pobladores, dos niñas resultaron con heridas tras los ataques. En un documento, solicitaron ayuda de las autoridades para que ingresen las Fuerzas Armadas y pacifiquen la zona. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.